La Fe y la Verdad del Cielo Con un hábito jesuita que un jesuita le impusiera Y el madero de una cruz llevado como bandera El ardor de San Ignacio sigue vivo en esta hoguera Estándarte de la Fe flameando por nuestra tierra Caminando a las alturas humilde flor peregrina Si lo ves a nuestro Dios te dile por mi Argentina Del mar a la cordillera de Jujuy a Buenos Aires Los que van a ejercitar te tienen como su madre